Bueno, vamos a probar un poquito de sonido, ¿vamos? Buenas noches, Areco. Nosotros somos banda de Capital. Gracias por invitarnos. A ver cuántos conocen esto que vamos a hacer acá para probar sonido un poco. Somos Rush. A ver, vamos. A ver, Areco. A ver, Areco. A ver, Areco. A ver, Areco. ¿Cómo se escucha? Ahora sí, largamos. Este tema se llama Desierto.